Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karo para los que no me conocen y arranquemos ya con esa intro Es un gran día para la humanidad, arre No, pero en serio, hoy es un gran día porque hoy vamos a tratar de hacer algo que se llama Tangulu Creo que lo estoy pronunciando bien, no lo sé La mayoría de videos que te enseñan a hacer Tangulu son de ASMR entonces nadie te dice vamos a hacer Tangulu Así que no sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que sí Es algo que se come en el norte de China, estuve haciendo mi investigación porque pensé que era Corea, pero no Se come en el norte de China y al parecer es algo muy tradicional, literal es el postre de elección por la gente que hace videos de ASMR O sea, en todos los videos de ASMR siempre hay alguien comiendo Tangulu Y tengo ganas de probarlo loco, tipo se ve espectacular Ahora, no deja de ser fruta bañada en caramelo, o sea, con un lindo nombre Realmente, yo veo fruta bañada en caramelo Sí tiene sus trucos porque por lo que estuve viendo el caramelo tiene que quedar súper crocante Y no solo eso que no le tiene que aportar color, tiene que quedar como transparente, brillosa y súper como dura Así que vamos a ver si esto me sale Les digo porque tengo un problema cada vez que mezclo azúcar con agua y trato de hacer caramelo Si vieron mi video de mantecol, saben que tengo altos problemas Como que se me cristaliza el azúcar, así que compré mucha azúcar En caso que no me salga el primer intento, vamos a seguir intentando hasta que salga Tengo muchas ganas de probar este Tangulu y qué tan complicado puede ser O sea, realmente esto me tiene que salir Son tres ingredientes, es azúcar, agua y fruta, nada más Voy a estar siguiendo una receta de un canal que se llama Seodam Estuve como haciendo mi investigación y esta es la receta que más me gustó Le queda espectacular, o sea, le quedan tipo las frutillas súper crocantes Que picas vos ahí y partes una con la otra y le quedan súper brillosas Así que nada, vamos a seguir esta receta a ver qué es lo que sale Chicos, si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse Denle like a este video y sin dar más vueltas, arranquemos a ver qué es lo que sale Y qué tan difícil es de hacer esto Vamos a arrancar por la fruta Lo primero que dice es que hay que lavar bien la fruta Yo ya lavé la fruta, pero después dice que hay con una servilleta Secar bien la fruta Voy a secar ahí Uy, sí, miren, están remojadas las frutillas Vamos a secar bien todo Dice que hay que sacarle el cabito, pero sin cortarlo, como... Ahí está Esto también hay que sacárselo Ahí está Estamos perfectos Bueno, esto lo voy a secar bien Lo voy a poner acá No quiero poner en el plato porque tiene agua Voy a hacer obviamente lo mismo con las uvas Y después la mandarina lo que dice es que hay que pelarla Pero muy cuidadosamente sin romperla Como para que quede lindo O sea, como que siento que esto tiene que quedar Además de rico, tiene que quedar como muy vistoso Entonces el video dice que uses las frutillas más lindas que tengas Que uses las mandarinas más lindas que tengas Lo voy a secar también, aunque es innecesario Pero por las dudas Miren, este plato de fruta Qué cosa más linda Esto es lo único que lleva el caramelo Azúcar y agua 200 gramos de azúcar 100 mililitros de agua El fuego apagado todavía lo que dice es que hay que agregar el azúcar En una ollita Agregar el agua Y dice que no hay que meter ninguna cuchara Bajo ninguna circunstancia Que creo que eso es lo que hace que se cristalice Así que no metan cucharas No lo muevan No lo toquen Déjenlo ahí Hay que prender el fuego Temperatura media Así que lo voy a poner en 6 También dice que apenas pones el azúcar con el agua Y prendes el fuego Que prendas el cronómetro Porque esto tarda de 16 a 19 minutos Así que ahí lo prendí Esto no hay que tocarlo Hay que dejarlo ahí solito Hasta que empiece a hervir Tendrán 6 minutos y medio Y como pueden ver Ahí arrancó a hervir Tardó bastante en hervir Dejar que hierva post O sea, se tiene que disolver todo Pero todo el azúcar Antes de bajar el fuego Así que vamos a esperar acá Como que por parte seca hay que esperar Y no hay nada que yo pueda hacer Y me puedo ir a hacer otra cosa Pero al mismo tiempo Estoy como tan preocupada De que se me cristalice el azúcar Que no me quiero mover de acá Tengo mucho miedo Chicos, siempre O sea, cuando hice hila flotante Una vez se me cristalizó el azúcar Cuando quise hacer el mantecol Punto bolita Tipo, punto bolita las pelotas Así vamos casi 10 minutos Y así viene Esto ya arrancó a hervir con toda Y creo que sí Ahora es momento tal vez De bajar el fuego No lo sé No estoy muy segura Lo que sí sé Es que no hay que meter una cuchara Sé que es tentador Pero vos que estás viendo este video Ni se te ocurra meter una cuchara Y revolver Porque ahí es cuando la cagamos O sea, no hay que tocarlo Hay que dejarlo ahí Así que lo que voy a hacer Es bajarlo y ponerlo en mínimo ¿Qué tentador sería poder pasar una cuchara por los bordes? ¿Ven ahí que está todo saltado? Como me gustaría poder pasar una cuchara por ahí Pero no 14 minutos Y esto va así Chicos, esto está yendo muy lento, eh Yo dudo que a los 19 minutos esto esté hecho Porque tiene que quedar como muchísimo más espeso Esto está muy líquido todavía 19 minutos Y esto está como muy lejos todavía de hacerse Por empezar Dios Qué ansiedad me dan esos bordes de azúcar Segundo Esto tiene que quedar como muchísimo más espeso Así que creo que también depende de la ollita que uses Y de tu hornalla Y que tan potente sea Y todo eso Voy a guiar por el color del video Y a él le queda como un caramelo súper suavecito Pero sí le queda mucho más espeso Y con un poco de color ¿Es normal que queden así los bordes? Yo no sé si eso es normal Pero por el otro lado todavía no se me cristalizó Así que estamos bien Tipo, no se cristalizó gente Se termina de hacer el caramelo Que está tardando mucho más de lo planeado Vamos a empezar a armar la fruta Que necesitamos obviamente un palito crochet Esto ya lo tienen que tener preparado Y después un telgopor Así que lo que voy a hacer es agarrar una frutilla Y clavarle el palito ahí Y ahí estamos Así es más fácil para sumergir esto en el caramelo Esto con todas las frutas De hecho la uva tal vez pueda poner dos uvas Ay, miren qué amor Mandarina lo que usa es un palito chino Y vieron que los palitos estos chinos Tienen de un lado como la punta súper finita Y de un lado después se hace como más grueso Que es la parte donde se agarra con la mano Bueno, dice que uses el palito chino En la parte gruesa Ahí Igual esto se me va a caer En serio es como muy finito Esto no va a agarrar Veinticinco minutos Veinticinco Mucho más De lo que tendría que haber pasado Y seguimos con esto ¿Qué? Es tan complicado hacer caramelo ¿Por qué me lleva tanto tiempo? ¿Por qué querido? Y trae las recetas con caramelo Me frustran, ¿entienden? Porque no me sale Y es algo tan básico Pero no me salen ¿Por qué tan complicado? Bueno, a esperar Pasa que la paciencia No es una virtud mía ¿Entienden? Yo quiero que las cosas salgan rápido Y fácil Y no estaría pasando Una vida entera acá Tratando de hacer este caramelo Pero viene mejor Miren, se está espesando O creo que viene bien O estoy ya flasheando cualquier cosa Estoy perdiendo la cabeza Hasta que hace treinta y tres minutos Que estoy parada acá al lado de esto ¿Entienden? Tipo Que no me moví de acá Treinta y seis minutos Y yo creo que Ahora sí Esto ya está Como que empezó a tomar un poquito de color Lo que sí veo Que se me está empezando a cristalizar en los bordes O sea Send help Porque más vale que eso salga Porque si se llega a cristalizar O sea Acabo de desperdiciar Cuarenta minutos de mi vida casi Ahora que lo veo así Tal vez esto le falte No lo sé Pero voy a agarrar Ay, se me cristalizó ¿Ven ahí que se me cristalizó? Maldita sea Chicos, se me cristalizó O sea, como que quedó bien Pero Creo que esto le falta Se cristalizó Que hay pedacitos de azúcar ahí Maldita sea Tipo Maldita sea Y no No, 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 no Está quedando bien Como que se están disolviendo Los cristales de azúcar Y está quedando transparente Ok Voy a llevar esto de nuevo al fuego Creo que la cagamos igual Porque no sé si voy a poder volver a A hervir esto Pero O si se va a cristalizar Pero a esto le falta Tipo A esto definitivamente le falta Ese no es el color en el que tiene que quedar Igual acabamos de hacer dos intentos Vamos a ver qué es lo que sale Por empezar Me quedó Horrendo No sé si esto está crocante igual, eh Digo, yo no sé Esto es todo muy dudoso Tipo Muy dudoso No, maldita sea Mati Yo sabía que esto iba a pasar Se me cristalizó Se me cristalizó No lo puedo creer En general se me cristalizó el azúcar Pero completamente El caramelo quedó como elástico ¿Ven? Que lo puedo estirar O sea, no quedó caramelo Quedó como una cosa media rara Ahí Esto no tiene que quedar así Esto tiene que quedar como caramelo Crocante ¿Qué vas a hacer así? Y se rompen Y esto no quedó crocante Eh, ah, ah, no Se te pega los dientes Se te pega todos los dientes Tío, ¿qué acabo de hacer? No pude fracasar tanto en esta vida En serio, eh Con una receta tan fácil Estas pelotas, eh No Pero no, en serio Miren esto, chicos No tiene que quedar así Tiene que quedar ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Señora, ¿qué hizo? No sé qué hice Tipo, no sé qué hice esto Intento número dos Dado que en el video Parece como si fuera caramelo El producto final Voy a hacer caramelo O sea, sin agua Voy a hacerlo a mi manera A mí el caramelo me sale bien Así que, nada Bueno, voy a tirarle todo el azúcar O sea, disolver el azúcar Sin agüita Sin nada Esto, esto es re fácil de hacer ¿Saben qué es lo bueno de este caramelo? También Que pueden revolverlo Y no pasa nada Tipo, pueden mezclarlo Así que Nada Por ahora venimos bien Ese color nos tiene que quedar el caramelo Como ven, está bastante Tiene bastante color Sé que tenía mucho menos color De lo que recordaba Pero no Eso es caramelo posta ¡Uh! Sí, papito Una vez que el caramelo está así Ahora hay que hacer todo súper rápido Porque se enfría Pero Ay no Me quedó como muy oscuro, ¿no? ¿O está bien? ¡Ay no! ¡Maldita sea! Voy a esperar que caiga ahí Vamos a sumergir las uvas ¡Uh! Claro, ¿no ven? Como que esto le está dando bastante color ¿O no? Mientras esto quede crocante Estamos bien Porque el sabor va a ser el mismo Vamos a hacer otra frutilla Cuando cae bien el excedente Esto no queda tan mal Me está quedando un poco desparejo En la parte de atrás Pero ¡Miren! Está quedando re transparente ¡Uy! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Qué complicado que es hacer la mandarina! ¡No! 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 No, 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 no Esto no estaría funcionando, gente ¡Ay no! Estoy probando algo Yo no sé si esto va a funcionar Pero lo que hice fue Darle agua al caramelo Que quede como súper líquido O sea, volvía a derretir todo con el agua Vamos a sumergir ahí La fruta Porque creo que tiene que quedar una capa finita Y de esta manera quedaría una capa finita Ven que no le da color a la fruta Sí se llega a apreciar Pero así queda re bien Con suerte se endurece el caramelo Si no se llega a endurecer, cagamos Así quedó el primer intento Se cristalizó todo O sea, miren esto Así quedó el segundo intento Con el caramelo así sin agua Por favor, escuchen esto Realmente la fruta quedó un poco opaca Pero No, 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 no O sea, está todo súper durito Y ni les cuento de esta mandarina O sea No sé cómo la voy a comer Así es como tenía que quedar Muy contenta El único problema Es que estéticamente No se ve Como tenía que quedar O sea, esto tenía que quedar Como una capa mucho más finita Y después por último El que no lo ven El tercer intento El que le agregué un poquito de agua Al caramelo que habíamos hecho Fue como un jarabe No se llegó a solidificar Está como completamente pegajoso Y líquido Dejen engañar con la frutita Cubierta con caramelo Porque es mucho más complicado De lo que me esperaba Vamos a probar de qué se trata Yo creo que esto va a estar interesante ¿Cómo voy a morder esto? No lo sé Siento que mi dentadura Va a quedar metida ahí adentro ¿Por qué no me salió el caramelo? Tipo, con el agua No entiendo Tipo, no entiendo Así que déjenme sus teorías conspirativas De qué es lo que tengo que hacer Maldita sea Quiero que me salga una vez Así que déjenme acá Y seguramente Intente hacer esta receta nuevamente Pero desmintiendo a mis seguidores Así que ojo con lo que escriben Que van a quedar ahí expuestos Así que piensen bien Antes de escribir cualquier pavada Realmente piensen bien Qué es lo que hice mal Y tal vez aparezcan En el próximo video Dios mío El caramelo está muy rico No puedo comer Está rico Con un canal de ASMR Me cago de hambre Encima que la gente se hace como la sexy Comiendo esto Y a mí se me caen los pedazos de caramelo Por todo Hoy era re obvio Que esto iba a estar re rico O sea Cómo Cómo puede salir mal Esto es fruta con azúcar Encima la frutilla está como calentita Porque claro El caramelo es tan caliente Que calentó la fruta Vamos a probar la uva Que creo que va a estar buena Porque como es súper ácida Tiene la fruta jugosa El crocante El caramelo Y encima la acidez de la fruta Y todo como que queda súper bien Vamos a ver si podemos romper Dos frutillas Como en el video Estoy bien desastrechado Y por último Acá en serio Es cuando rompo todos mis dientes Porque esta bandarina Se ve contundente O sea La capa de caramelo que tiene esto Porque claro El caramelo ya estaba como mucho más espeso Próximamente Empiezo a hacer videos de ASMR Para comer tan gulú En todos los videos Nada chicos Eso fue todo Voy a hacer otro video Porque necesito que me salga lindo O sea Quiero que sea rico Pero quiero que sea lindo también No me salió muy lindo O sea Seamos honestos Acá por favor A quien queremos engañar No me salió lindo Quiero que me quede lindo Así que nuevamente Déjenme en los comentarios Chicos No puedo Tengo todas las manos Todas pegoteadas Literal hago así Y los dedos me quedan pegados Así para siempre Por el caramelo Déjenme No El pelo no Maldito sea Quieren de suscribirse al canal Les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Sí Déjenle un super like a este video Por favor Y no sé como voy a pausar la cámara Con todo esto así No quiero lavar las manos Pero bueno chicos Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Chau chau